El exgobernador de una comunidad indígena, Senú, Jorge Aquiles Chica, fue dejado en libertad tras vencerse los términos de su caso, en el que se le acusa de abusar sexualmente de varias niñas del resguardo indígena que lideraba en la apartada, entre ellas su hija, sus nietas y una sobrina. La captura de Chica Aleán se llevó a cabo en julio de 2021, luego de que la Fiscalía 19 seccional de Montelíbano, Córdoba, emitió una solicitud acusando del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Su liberación ha generado temor e indignación en la comunidad, debido a que, al parecer, el exgobernador estaría enviando amenazas en las que asegura que violentamente recuperaría el mando del cabildo. Chica Aleán fue recluido inicialmente en el comando de policía de la apartada y luego trasladado hasta la cárcel Las Mercedes de Montería. Sin embargo, recuperó su libertad en las últimas horas. Mientras tanto, en la comunidad indígena Senú hay preocupación por la seguridad de las mujeres que se atrevieron a denunciarlo.